hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les vengo a traer los dos trailers y las dos cajas premium que van a salir dentro del juego en esta próxima temporada 17 que comienza el día 19 de este mismo mes así que la gente se estaba diciendo que por ahí llega la caja personalizada primero pero yo creo que va a llegar una premium luego llega la personalizada y luego llega la próxima premium así que estén atentos a eso igual le voy a estar avisando de cómo van a ir llegando cada una de éstas aunque puede tomar un poco por sorpresa esto como siempre pasa en las cajas premium no están ordenadas por orden de llegada así que puede llegar una primero o otra después así que nada comenzamos primero con la primera caja premium let's go y bueno gente después de ver el trailer que está bastante bastante currado vamos a ver lo que son las skins de esta caja premium que ojo que se están currando también muchísimo las nuevas skins para estas cajas premium que realmente cuando vean las dos no van a saber cuál elegir porque yo estoy en una completa duda de cuál en cuál gastar mis próximas cajas premium que estoy juntando así que no sé ustedes me van a decir igual en los comentarios cuál me recomiendan más pero bueno mientras vemos la skin principal de esta caja premium con su emote exclusivo que está bastante bastante bien que bueno esta quien es mítica luego tenemos la segunda skin mítica que ahora vamos a pasar a ver mientras vemos el nivel de detalle de esta que tiene un movimiento ojo con eso que está bastante bastante bien vamos a ver la segunda skin que también tiene movimiento pero no me gustó mucho esta skin igual yo no me fijo en las skins principales siendo por una obvia razón la cual es muy difícil poder obtenerla pero lo que más me gusta de esta caja es este akm que está muy muy bueno ahí tenemos la mochila también que no está nada mal pero no me gusta mucho o sea no me llama tanto la atención está bonita se parece mucho al pase batalla el anterior no del anterior y bueno ahí tenemos el casco que este casco tampoco mucho me llama la atención está bonito no voy a decir que no el nivel 3 sobre todo me gusta bastante pero no es tampoco algo que me llame mucho la atención tenemos esto que sí me llama la atención que es una moto de nieve que bueno para libik está bastante bien aunque mucho anolojo pero no tengo ninguna skin de eso esta skin si me gustó me gustó mucho porque tiene algunos detalles ahí como de huesitos y demás me parece bastante interesante me gustó sobre todo el detalle de los hombros tiene como una especie de mandíbulas de algún animal o algo así está bastante buena esta granada también está bastante bonita un poco similar a lo que sería la del pase de batalla verdad se bastante bastante parecida luego tenemos este esta espada que suplanta lo que es el machete tenemos esta barreta que está bastante bastante bien lo tenemos ahí lo que es un paracaídas que lo vamos a ver que está más o menos bien luego tenemos ahí también otro machete tenemos joder tenemos dos machetes dentro de lo que es la caja premium que bueno luego tenemos ahí otra skin que estas son las skins repetidas que meten que bueno no está nada mal esa skin tenemos ahí unos barbijos y un poco de skin relleno como siempre bueno presento un poquito la caja premium acá mientras edito el vídeo porque obviamente estoy hablando sobre el vídeo me doy cuenta que mucho no me gustó esa caja premium pero bueno tenemos una segunda opción y es la próxima caja premium que ahora vamos a ver su trailer y vamos a analizar todas las esquinas así que let's go bueno bueno tremendo trailer tenemos ahí de esta caja premium que tenemos acá la skin principal que como ven tiene una similitud a la akm de laboratorio y un detalle extrañamente raro es que tenemos la máscara como mítica también y podría ser un punto positivo ya que no la vamos a tener como skin confirmada en a los 10 tiros y bueno esa es la skin principal que está bastante bastante buena un poquito ahí para campear con el color verde sirve bastante para camuflarse en el pastito luego tenemos ahí bueno la máscara que se ve bastante buena un poco grande no digamos pero se ve bastante buena tenemos ahí la skin segunda skin principal que es así está bastante bonita realmente está bien con una máscara que está abajo que ahora después la vamos a ver que la máscara es bastante fea y luego tenemos lo que es una m16 que estuvo repetidas a esta es una skin bastante vieja creo yo en el juego una skin que me gustó bastante que me gustaría tenerla así que ojo con eso que me parece una skin bastante bonita y yo sé que hay gente que la tiene y eso le va a chocar un poquito que metan una skin que ya tienen pero bueno luego tenemos este casco y el casco está muy bueno gente está realmente épico me gustan mucho los niveles de detalle que tiene luego tenemos la mochila que también me gustó bastante realmente esta caja primo yo creo que es la en la que voy a invertir mis cajas y sobre todo porque tenemos una skin de dacia también que está bastante bonito los colores hay bastante llamativos tiene hay unos detallitos es todo como relacionado con el tema carnaval y cosas así con el no sé año nuevo chino no sé cómo sería el tema esto no tengo mucha idea pero bueno si vemos el dacia tiene una especie de lengüita que sale está bastante bueno tenemos acá un sartén también así con la temática que se ve bastante bueno tiene buenos niveles detalles luego tenemos otra máscara que eso también ahora que lo veo es un poco caca porque porque tenemos otra máscara siendo que tenemos la máscara principal hacia arriba pero bueno tenemos acá esa máscara que calculo que es de esta skin ahí vamos a desactivar el casco ahí vemos la máscara que bueno es feísima realmente porque metieron esa máscara y luego es feísima realmente y tenemos esta skin que bueno también es un poco feita luego tenemos la máscara de la skin principal que estaba arriba que está un poco fea tenemos acá una barreta que bueno tampoco está tan mal tiene como unos detalles de unas pelotitas tenemos ahí lo que es un llavero que ahora lo vamos a ver que es así una especie de lámpara estas chinas que bueno está ahí un poco simple realmente mucho no me gustó luego tenemos un poco de contenido repetido tenemos este para que edad que yo ya lo tengo tenemos ahí una skin una cabardina una campera roja que no no la tengo luego tenemos ahí algunas cositas más el pantalón si lo tengo lo tenemos ahí la cabardina está plateada que estaba más o menos bien y bueno un poquito de skins repetidas como siempre meten ahí de relleno en estas cajas premium pero no creo que esta caja primero es mejor que la primera que vimos así que no sé igual ustedes me van a dejar en los comentarios cuál les gustó más yo creo que voy a invertir mis cajas en la segunda caja si puedo invierto en las dos pero creo que no llego a juntar tantos cupones pero bueno entonces me van a dejar en los comentarios su opinión sobre estas cajas premium díganme cuál quieren que en cuál quieren que gasten mis cajitas y nada gente si les gustó el vídeo dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y y y y y y y